Muy buenas noches a todos los seguidores de las plataformas de Grupo Reforma y el Norte.com. Nos encontramos en el municipio de Guadalupe, al oriente del área metropolitana de Nuevo León, en donde hace unos momentos, alrededor de las 7.30 de la noche, se reportó un ataque a balazos. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, un joven que se encontraba en su domicilio, un hombre de 21 años, quien fue identificado como Saúl Sauceda, fue atacado a balazos por delincuentes que viajaban en un taxi. Después de cometer el ataque, los delincuentes huyeron del lugar, y el joven lesionado fue trasladado a una clínica cercana aquí a su domicilio. Al ingresar a la clínica ABDO, ubicada en el cruce de Terafín Peña y Pablo Olivas, se reportó su fallecimiento. Se dijo que la víctima presentaba una herida por arma de fuego en el abdomen, en el abdomen, que finalmente terminaron con su vida. El área se encuentra resguardada por uniformados de la Policía de Guadalupe y agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial, quienes ya se encuentran en el lugar interrogando a familiares del ahora OXISO. Hasta el momento, esta es la información que se maneja en el lugar. Muy buenas noches.